No lo oigo, no lo oigo, tú ya lo sabes, cabronazo, cuando vengo en mi serpótico Estás grabando el reo, vienen aquí cabronazo, yo no vengo, si me fallo a la mente No sé si lo sabes, ya sabes que pego las claves, dices, pero no lo oigo por tiempo, ya no oigo más alaes ¿Qué no pasa? Carles, tú parece que no sabes contar patrones, tengo yo rey de improvisaciones Me tomes los cojones, me tomes los morones, me mueres los a mí, vengo, si no tengo razón ¿Quieres hacerlo contra mí, tú cacho moza? Solamente ya viro aquí el MC que te acosta, dices que es el rey Claro que eres el rey de los gays, por eso tú te transmites dentro de la puga carrona Toda la puma carrona pone que obedece, tú ya lo sabes, cabronazo, caguarme que trepe Tú ya lo sabes, jefe, si soy el cabronazo y tú solamente me son ti, tú que obedece ¿Quieres hacerlo? Sí, aquí mi flos es tensa, porque tú estás viendo que estoy escutiendo mi balón ¿Qué no pasa? Sí, aquí mi flos es tensa, pero que te mando a paro porque yo soy el puto cf y techo de tu empresa Tiempo 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 No sé, casquilla, tira millas, mira, pilla, moña, tú ya lo sabes, cabrón, si mi genio desarrolla. El nombre es gaso, po, 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 calla, ya lo sabes, cabrón, cuando viene una raquilla te arrolla. Ya me arrolla, ya no eres mi grito, porque tú aquí estás comprimido, quieres joderme, cabrón, si ahora mismo tú lo estás viendo, porque el cabrón dice que es el genio, claro que lo está flotando, mi polla, aquí mismo lo está diciendo. No siga, mi pueblo se vende, no sé si lo entiendes, cabrón, haz por tu enemigo, que pase el siguiente, hablas tan rápido que no se entiende nada, tienen aquí cabrón, haz por tu enemigo, la parra, calla. ¡Tiempo!